¡Señor! Cantamos, cantamos en el nombre de Jesús Que llevo tu presencia Mi amado de Jesús está a nuestro lado Se mueve, se mueve, se mueve con poder El Espíritu Santo Mi amado de Jesús está a nuestro lado Se mueve, se mueve, se mueve con poder El Espíritu Santo Mi amado de Jesús está a nuestro lado Mi amado de Jesús está a nuestro lado Mi amado de Jesús está a nuestro lado Señor, Señor Señora, queremos Solo tú tienes Palabra de vida eterna Señor Señor Señora, queremos Mi amado de Jesús está a nuestro lado Se llama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! Lléname, 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 lléname Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder La gloria de Dios La gloria de Dios Recibo, 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 recibo Úsame Señor Llena, llena, llena mi papá Llena, llena, llena mi papá Llena, llena, llena mi papá Más poder, más poder Más poder, más poder Vuelo, vuelo, vuelo Sí, 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 sí Hay poder, hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Recibo, pues, hermana Recibo, pues, hermana Recibo, pues, hermana Recibo, pues, hermana Hay poder de Dios, hay poder de Dios Sí, 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 sí Gloria, Gloria, Gloria Se mueve, se mueve, se mueve tu vida Se mueve, se mueve Más, más, más poder de Dios Más, sí, 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 sí Hay poder de Dios, hay poder de Dios Recíbalo, recíbalo, recíbalo Recíbalo, recíbalo